Y no me importa lo que digan los demás Es la historia de lo que diferente Es que cambia la gente y la gente a ver su paz Quiero cantar la canción de libertad Y no me importa lo que digan los demás Es la historia de lo que diferente Es el que cambia la gente y la gente a ver su paz Y que la vida Ese hombre me tiene apasionada Me tiene ilusionada Y yo le he dado el corazón Ese hombre en mi vida transformó Mi mente en el cambio Y yo le he dado el corazón Así es Quiero cantar la canción de libertad Y no me importa lo que digan los demás Es la historia de lo que diferente Es el que cambia la gente y la gente a ver su paz Y te diré, amigo, mira Que ese hombre se encuentra aquí presente En medio de esta gente Yo te lo quiero presentar Ese hombre se encuentra aquí presente En medio de esta gente Y te lo quiero presentar Quiero cantar la canción de libertad Y no me importa lo que digan los demás Es la historia de lo que diferente Es el que cambia la gente y la gente a ver su paz